¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Siguiente! ¡No tengo granadas! ¡No lo que sea! Siempre útiles. ¡Se te ocurrió un zasca genial para los combates! ¡Pagarás por lo que has hecho! ¡A los demás, que mis últimas! Cerca. ¡Lo he clavado! ¡Gracias! 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 ¡Venga, un asalto! ¿Ya está? ¡Fuera de aquí! ¡Toma! ¡Cúbreme! ¡Fuera de aquí! 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 No seré quien te haga entrar en paro. A otra cosa. Para eso fue creado. ¡Multiplica! ¡Seremos derrotados! ¡Ha sido una insensatez enfrentarte a mí! ¡Ese es su destino! ¡Vamos! Para eso fue creado. ¡Derminidem estremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te gusta lo que ves, eh, Piggy? Pues ya somos dos. ¡Venga, Bart! ¿Por qué no te arrimas un poquito? ¡No quedaréis! ¡Huye! ¡Vaya derrota! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, perdona, ¿me podrías decir qué libro estás leyendo? ¡Oh! Es Herejías de Cristal de Suelker. ¿Qué? Creía que todas las copias de Herejías de Suelker habían sido destruidas en un trágico accidente durante un concurso de comer perritos calientes. ¿Es verdad que si lo lees te dice cómo vas a morir? No lo sé, no me lo he acabado. Pero si quieres cuando acabe te lo puedes llevar. Debes de ser nuevo por aquí. Me llamo Celeste. Soy Markov, aspirante a hechicero de la Escolanía Áurea, séptimo vástago de... ¿sabes qué? Mejor llámame Mark. Y sí, soy nuevo. Un placer conocerte, Mark. ¿Qué haces por aquí? Vengo en busca de magia. Entonces ya tenemos algo en común. ¡Gracias por este regalo! ¡Gracias! ¡Lo retiro todo! ¡Con pie! ¡Enemigo avistado! ¡Déselo a las manos! ¡Ay, Dios mío! ¡Nestachito protección! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Este es nuestro mundo! ¡Este es nuestro mundo! ¡Este es nuestro mundo! ¡Este es nuestro mundo! ¡No te vas! ¡Ya! ¡Somos! ¡Hombristas! ¡No! ¡Hombristas! ¡No es lo mismo! ¡Milicanos! ¡On va! ¡On la vista! ¡Vamos, besos! ¡Sabencian los ojos! Adopto una posición defensiva. Hiperion desea recordar él. Nada es gratis, ni siquiera la muerte. ¡Vamos! 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 ¡No vas a lamentar! ¡Vas que seguro! Soy la mejor. ¡Vamos! 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 Esa necesitaba practicar mal. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te muevas! ¡Así es mucho más difícil dispararte! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Esto te pasa! ¡No te quiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡The world is there! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Osp! ¡Bien, blanjón! ¡Suscríbete! 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 ¡Creía que me quedaba una! ¡Llevo! 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 ¡Liberado de la sombra! ¡Llevo! 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 ¡Ahhh! ¡Hop! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Ya verás la próxima! ¡Hyperion con los brazos abiertos! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Costad las manos! ¡Ah! ¡Puedes ganar este... ¡Aquí es! ¡Ah! ¡Gracias, colegas! No hacía falta. ¡Vaya derrota! 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 ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡He vuelto para vengarme! ¡Tengo muy buena mano! ¡Una sirena impostora! ¡Usadla como carnaza para limpiar! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Recalgo! ¡Ha empezado! ¡Dito! 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 ¡Tabón! ¡Descansa! ¡Dito! ¡Suscríbete! ¡Tienes una! ¡Se hace tarde! ¿Qué tal si te mueres ya? ¡La devastación caerá sobre ti! ¡Tienes una! ¡Liderarías, colegas! ¡Necesito retardar! ¡Nunca seremos derrotados! ¡Tienes una defensa! ¡No te muevas! ¡Así es mucho más! ¡No te muevas! ¡Se pierde! ¡Aporticia! ¡Cuando acaba de regalar! ¡Vale! ¡Necesito granadas! ¡Espentáculos! ¡Vale! 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 ¡Porque lo que está ahí! ¡Siempre he dit! ¡Gracias! 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 ¡La devastación! ¡Sin munición! ¡Nunca seremos derrotados! ¡Mala forma! ¡Eso fue tu perdición! ¡No te muevas! ¡Nunca seremos deslizados! ¡Para la destino! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ole del enemigo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Munidad! Se suponía que iba a morir en un jacuzzi, como estaba escrito. ¡Mierda! ¡Recargo! ¡Casi me tuve en el destino! ¡La furia de Gif ya el venido! ¡Muy yo verás! ¡No eres más que una esta mierda! ¡No eres más que una esta mierda! ¡Espera! ¡Estoy recargando! ¡Tu traición no quedará imponente! ¡Tu traición no quedará imponente! ¡Necesito recargando! ¡Necesito recargando! ¡No me sientas! ¡Atrás! ¡Que pobrecito! ¡No perdida! Hey! ¡No perdida! auch ¡No, no, no! ¡Te pillé! ¡Ya creí en vicia y lo respiro todo! ¡Ansia de vida! ¡La estrella no volvería a morir! ¡Es hora de luchar! ¡Tu traición no quedará impugna! ¡Toca recargar! ¡La estrella no volvería a morir! ¡La estrella no volvería a morir! ¡Ansia de vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 No puedo. Pasad todos, este mundo es nuestro. ¿Ya has vuelto? ¿Reencarnada en mí misma? ¡Qué suerte! ¡Balas y bombas! ¡Tu dinero siempre es bien recibido! ¿Sabes dónde encontrarme?